Hey mis hermanos de Gol Viral, bienvenidos al canal el más futbolero del YouTube. Empezamos de arranque con el contenido que estás buscando. El Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, sorprendió este martes 8 de noviembre al sancionar a la selección ecuatoriana a pagar una multa y a perder 3 puntos de la siguiente eliminatoria. Es por eso que pese a que Ecuador jugará el Mundial de Qatar 2022, arrancará la próxima clasificatoria con un puntaje de menos 3. El TAS encontró información falsa en la documentación de que utilizó la Federación Ecuatoriana de Fútbol para convocar a Bayron Castillo y determinó que el futbolista nació en Tumaco, en Colombia. Entonces, ¿por qué solo 3 puntos? ¿Por qué en las próximas eliminatorias y no en esta? ¿Por qué no hay castigo para el jugador? Son preguntas que intentaremos responder en este video. El TAS no dice expresamente que Bayron Castillo no era elegible. Recordemos que la Federación Ecuatoriana de Fútbol consultó a la FIFA que a su vez les dijo que consigan confirmación gubernamental de Ecuador, cosa que hicieron, o sea, se curaron en salud. Sin embargo, el TAS determinó que Castillo nació en Tumaco, por lo que la Federación Ecuatoriana de Fútbol utilizó un pasaporte fidedigno con información falsa. Al no poderse probar la mala fe de la Federación Ecuatoriana de Fútbol al respecto, esto habría servido de atenuante y la resta de puntos va para la siguiente eliminatoria sin afectar lo conseguido para Qatar. ¿Por qué no hay sanción a Bayron Castillo? En la resolución del TAS se detalla que el jugador no tenía legitimidad pasiva, por lo que no podía ser demandado en este proceso, por lo que el único culpable puede ser la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Es decir, Perú y Chile llevaron a Ecuador al TAS, no a Bayron. ¿Puede ir al Mundial Bayron Castillo? El TAS dice que nació en Tumaco, pero no hay ningún tipo de sanción en la resolución para él. Además, la FIFA ya había dicho que no hay nada raro. Castillo no tenía problemas en ser convocado, a menos que Ecuador quiera evitarse problemas, solo 3 puntos no es muy leve. Habiendo acordado que el único responsable es Bayron Castillo y no la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que siempre buscó tener todo en orden para usarlo, correspondería una sanción a él, algo que el TAS no estaba del todo facultado para hacer. Tomando esto en cuenta la quita de puntos, más parece una salida salomónica a una verdadera convicción de culpabilidad de la Federación Ecuatoriana. Y tu crack, ¿qué opinas sobre la noticia más importante del día de hoy? ¿Crees que fue justa la sanción del TAS? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en un siguiente contenido.